Apenas una mirada y de ti me enamoré La tristeza de tus ojos de alegría las pinté Y al nombrarte en mi guitarra el corazón te robé Y al nombrarte en mi guitarra el corazón te robé Y fuiste espuma en mi playa que como vino se fue Pescador ilusionado soñarte tanto pa' que No puedo la mía sin tu amor que era de miel Que está dentro de mí tu amor fue dulce veneno que Me di un sorbo lo bebí y que me quema en las venas cuando Cuando me acuerdo de ti y que me quema en las venas cuando Cuando me acuerdo de ti Que triste está mi guitarra ya no me escucha cantar Que si no puedo nombrarte es preferible callar El hombro pero en silencio espuma suave de mar El hombro pero en silencio espuma suave de mar El hombro pero en silencio espuma suave de mar El hombro pero en silencio espuma suave de mar El hombro pero en silencio espuma suave de mar